y qué tal yo soy el spy del otro vídeo para el canal vale y vamos a buscar el traje de gusto para esto ya tengo guardado el conjunto de gusto directamente que lo compré en la tienda dejamos el menú de interacción abierto una vez que nos colocamos el traje nos desplazamos al siguiente entramos al agua y empezamos a spamear a o x depende tu plataforma nos vamos a registrar de seguro ser nos vamos a gestión estilo flechita izquierda flechita derecha y si nuestro personaje empieza a lanzar los tanques de oxígeno pues básicamente ya está ok dentro de nuestro centro de operaciones tengo un tracks completamente de serie si no quieres gastar y un amigo tiene tuyo tiene un tracks completamente de serie pues te lo puede pasar y funciona de la misma manera vale vamos a fusionar el método de duplicar placas limpias para modiar vehículos vale entonces recuerda pues tu amigo debe tener el mismo garaje en la misma propiedad para que te aparezcan esas dos opciones ok una vez que ya comprobamos vamos a sacar una granada la vamos a lanzar directamente hacia la puerta ahora nos vamos sobre la puerta este el taller tiene que estar lleno ahí nos vamos a quedar en esa alerta y ahí mismo debe detonar la granada vale posterior vamos a reaparecer y esta vez vamos a llamar al mecánico y vamos a solicitar en mi caso yo tengo un tracks el primer tracks como puedes darte cuenta es totalmente de serie el que voy a solicitar es un tracks pero modiado y todas esas mejoras se la vamos a estar pasando a el vehículo que compremos o recibimos en la consola número 2 vale entonces y recuerda el método es y con dos consolas netcode método de duplicar sacamos el teléfono o menú de tracción y ahora si nos subimos a nuestro vehículo nuestro carro base vale entonces como puedes darte cuenta todas estas mejoras se le van a estar pasando a nuestro vehículo que vamos a modiar sin tener que marcar pintura o cristales todo limpio todo completamente limpio vale entonces aquí ya quitamos el teléfono y en automático no se nos va a quedar una pantalla negra posterior nos va a aparecer cargando y vamos a aparecer dentro del centro de operaciones con el vehículo vamos a abrir las puertas vamos a empezar a arrojar los tanques de oxígeno recuerda que para esto en el intro te mostré cómo buggear el traje de bus vale entonces recuerda nos vamos de seguro ser nos vamos a registrar seguro ser posterior a esto nos vamos a gestión estilo flechita izquierda flechita derecha y vamos a empezar a lanzar los tanques de oxígeno para bloquear ambas puertas de nuestro traje lo que tenemos que conseguir que una vez que nosotros ya bloqueamos las dos puertas con los tanques de oxígeno al nosotros darle y o triángulo nos teletransporte directamente dentro del vehículo entonces una vez que ya nosotros lanzamos bloqueamos las puertas ahora nos vamos a ir hacia la puerta hacia la salida del centro de operaciones justo donde nos indica salir del centro de operaciones y vamos a presionar los dos botones al mismo tiempo que sería a y x triángulo vale lo que tenemos que conseguir y lo que tenemos que lograr es aparecer fuera del centro de operaciones con el vehículo vale entonces hay como puedes darte cuenta se le ha pasado la matrícula y en esta parte no lo vamos a dar flechita derechas aún vale vamos a activar netcode ahí nos vamos a quedar en la consola número uno activamos netcode y ahora esperamos el respectivo tiempo para cada consola en xbox one recuerda que son cinco minutos en playstation son 15 segundos ok vamos para la consola número 2 en ingresamos el perfil la cuenta cargamos el juego nos vamos a modo historia en modo historia nos hacemos nueva sesión por invitación y tan pronto nosotros ya estemos en la consola número 2 en online vamos a sacar el teléfono y esta vez vamos a comprar el vehículo que nosotros queremos modificar vale entonces mucho ojito porque ese vehículo pues tiene un costo tienes que tener el dinero pero no vas a gastar ni un solo peso que estés gastando en la consola número 2 ahí lo compramos encima del tracks destruido dentro del centro de operaciones ahora vamos a cambiar el estilo para forzar un guardado ok una vez que se genere el guardado estaríamos cerrando el juego vamos primero a modo historia no es necesario llegar a modo historia vale entonces ahí vamos a cerrar el juego o la cuenta con el que estamos trabajando en la consola 2 vale entonces regresamos a consola 1 recuerda no nos debes pulsar tenemos que permanecer en la sesión y aquí menú interacción inventario munición compramos un poco de munición esto para que no se gaste ni un solo peso que hemos gastado en la consola número 2 vale entonces desactivamos netcut le damos flechita derecha y esta vez todas esas mejoras se le van a estar pasando a nuestro vehículo que hagamos comprado en la consola 2 o recibido vale entonces aquí nos vamos a retirar de seguro ser y vamos a colocar o añadir algún accesorio cambiar estilo lo que tú prefieras para forzar un guardado una vez finaliza el guardado ahora sí ya nos podemos ir a modo historia tan pronto nosotros llegamos a modo de historia vamos a crearnos nueva sesión por invitación listo para ver el resultado entonces recuerda y el método es duplicar pero nosotros lo estamos usando para modiar y estamos moviendo vehículos sin marcar ningún tipo de pintura nada de crío nada todo limpio completamente vale lo único que nos queda es la serie de la placa de nuestro vehículo entonces ahí vamos a solicitar el vehículo que tenemos dentro del centro de operaciones y tenemos que tener nuestro vehículo ya con todas las mejoras de nuestro vehículo base vale entonces recuerda aquí no perdemos ningún vehículo solamente lo que estamos perdiendo es el vehículo completamente de serie y conservamos el modiado y ahora ya tenemos otro vehículo pero modiado vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo yo soy el spider un saludo adiós en el siguiente vídeo yo soy el spider un saludo adiós tóta 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 t Ót